¡Por el otro lado! ¡Contra la multitud y córrense! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Papen! ¡Por el otro lado! ¡Bien鹿, no! ¡Bien! ¡Que desnudo! ¡Mátelo, por allá! ¿Dónde está Cleón? Está allá arriba ¿Estás seguro? ¡No! ¡Vamos, muévete! ¡Allí está él! ¡Es él! ¡Es un guerrero! ¡Él le disparó a Cyrus! ¡Estás loco! ¡Yo no hice nada! ¡Nosotros lo vimos! ¡Sí, él es! ¡Él lo hizo! ¡Sí! ¡Él lo hizo! ¡Los guerreros lo hicieron! ¡Los guerreros lo hicieron! ¡Los guerreros lo hicieron! ¡No! ¡No! ¡Dale, vamos a maldito el muro! ¡Ayúdame! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Lanza, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¿Por acá? ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Un helicóptero! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse todos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!